Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Somos UADE, la universidad argentina que educa con pasión hace más de 58 años. UADE, una gran universidad. En el Bancopel de Julia, la tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial. Bancopel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese Quien Pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un programa muy variado. Vamos a tener con nosotros al periodista estrella Fernando del Rincón, de CNN, que acaba de escribir un libro de memorias y reflexiones personales. Le vamos a preguntar sobre su libro y sobre varios aspectos poco conocidos de su vida fuera de las cámaras. Pero antes, vamos a hablar sobre una encuesta de más de 20.000 personas en 18 países latinoamericanos que acaba de salir y que dio unos resultados alarmantes. La encuesta regional de la empresa Latinobarómetro dice que el apoyo a la democracia en América Latina ha caído a sus niveles más bajos en los últimos 25 años. Y lo que es todavía más preocupante, a cada vez más jóvenes le da lo mismo que un gobierno sea democrático o no democrático. Vamos a tener con nosotros a la directora de Latinobarómetro, Marta Lagos, y le vamos a preguntar qué países están más en riesgo, qué países tienen las democracias más frágiles donde menos gente apoya a la democracia. A mí me sorprendieron los resultados, porque según estos nuevos datos, algunos de los países más grandes de América Latina tendrían que estar muy, pero muy preocupados por el futuro de sus democracias. Porque si a la gente le da igual qué tipo de gobierno hay, qué tipo de gobierno tienen, hay un campo fértil para los charlatanes, populistas y los dictadores. Como si no tuviéramos suficientes. Y también vamos a tener con nosotros, más tarde en el programa, al director de otra encuesta, una encuesta sobre la pobreza en Venezuela, realizada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, que dice que el 94.5% de los venezolanos, o sea, casi un 95% están viviendo en la pobreza. ¿Escucharon bien? Casi el 95% de los habitantes de Venezuela, el país petrolero, que fue uno de los más ricos de América Latina, están viviendo en la pobreza. Bueno, empecemos con Marta Lagos, la directora de Latino Barómetro, la empresa con sede en Chile que hizo la encuesta sobre el apoyo a la democracia en 18 países latinoamericanos. Marta Lagos, muchas gracias por estar con nosotros. Marta, la nueva encuesta de Latino Barómetro tiene algunas estadísticas, como lo decíamos recién, atarradoras. Una de las que a mí me llamó más la atención, o me preocupa, es la que dice que solo apenas un 49% de los latinoamericanos dicen que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Acá va la pregunta, ¿cuáles son los países de la región donde hay menos gente que apoya a la democracia? Bueno, efectivamente este es el indicador principal que muestra cómo la democracia viene cayendo de un 63% en el año 2010 a un 49% este año. La única buena noticia es que no cae más desde el año 2018. Los países que se encuentran en la peor situación de apoyo a la democracia son, de abajo para arriba, Honduras con un 30%, Ecuador con 33%, Panamá con 35%, Guatemala con 37%, Brasil con 40%, México 42%, Colombia 43% y Paraguay 44%. Esos serían los países que tienen mayor niveles de fragilidad. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad muy alta de lo que nosotros llamamos los no demócratas. Es decir, esos países tienen mayorías de personas que no son demócratas. Pero espera un momento, ¿qué significa de abajo para arriba? Es decir, el último país, el país que tiene menos apoyo a la democracia, 30%. El país que tiene más apoyo a la democracia, 74%. El promedio es 49%. Entonces, ¿cuáles son los países donde hay menos gente que apoya a la democracia? ¿Cuáles son? Bueno, los países donde la gente menos apoya a la democracia de los 18 que nosotros medimos son el que tiene menor apoyo, Honduras. Después le sigue el Ecuador, Honduras con 30% de apoyo, Ecuador con 33%, Panamá con 35%, Guatemala con 37%, Brasil con 40%, México con 43%, Colombia con 43% y Paraguay con 44%. Esos serían los países con la menor cantidad de apoyo a la democracia. O sea, en México, por ejemplo, menos de un 50% de la gente apoya a la democracia. Sí, exactamente. México tiene un 57% de sus ciudadanos que no son demócratas, es decir, que no apoyan la democracia. ¡Guau! Y México tiene solamente un 33% de sus ciudadanos que están satisfechos con la democracia. Entonces, bueno, esos son los países que presentan fragilidades porque las crisis o las emergencias, ¿no es cierto?, pueden producir, digamos, la caída o la, digamos, deterioro aún más de la democracia, ¿no? Según la encuesta de ustedes, Marta, ¿el no apoyo a la democracia equivale al apoyo a gobiernos no democráticos? ¿Cuáles son los países donde más gente apoyaría a una dictadura o a un gobierno no democrático? Bueno, el no apoyo se divide en dos grupos. Uno son los indiferentes y los otros son los autoritarios, es decir, gobiernos no democráticos. Los que prefieren un gobierno autoritario son el primero, el que tiene más apoyo al autoritarismo, vendría siendo Paraguay con un 24%, México con un 22%, Ecuador con un 18%, Perú con 18%, Guatemala con 14%, Salvador y Panamá también con 14% y después viene República Dominicana con 13%. En general, los países de Centroamérica son los países que tienen mayores niveles de fragilidad de sus democracias, como están mostrando estos datos. Y el resto es gente que es indiferente al tipo de régimen. ¿Cuáles son los países donde hay más apoyo a la democracia? Los países en que hay mayor apoyo a la democracia, bueno, siempre empiezan con Uruguay. Uruguay es el país que tiene los mejores indicadores de democracia en todos los ámbitos que se miden de la democracia. Tiene el 74% de apoyo. Después viene Venezuela con un 69%, que siempre ha sido muy controvertido porque llevamos 25 años midiendo a Venezuela con estos altísimos niveles de apoyo a la democracia. Cabe señalar que no se entiende bien que entienden los venezolanos por democracia. Después viene Costa Rica con 67%, Chile con 60%, Argentina 55%, Bolivia 54% y República Dominicana con 50%. Esos serían los países de la región que tienen el 50% o más de su población que apoyan a la democracia. Marta, quédate con nosotros, por favor. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos más detalles de esta nueva encuesta regional. Y más tarde en el programa, la nueva encuesta sobre la pobreza en Venezuela. Y también vamos a tener, como decíamos antes, a nuestro colega y amigo Fernando del Rincón, que acaba de escribir un libro. No se vayan. Nos volvemos. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando con Marta Lagos, la directora de Latinobarómetro, la empresa que acaba de dar a conocer una preocupante encuesta de más de 20.000 personas en 18 países latinoamericanos. Digo preocupante porque la encuesta encontró que el apoyo a la democracia en la región cayó a su nivel más bajo en más de 25 años, desde que se empezó a hacer esta encuesta. Sigamos con Marta Lagos. Marta, según la encuesta de ustedes, solo un 50% de los jóvenes latinoamericanos, los que tienen menos de 25 años, apoyan la democracia. Eso es terrible. ¿Cómo se explica eso? Efectivamente, hay un grupo de personas, un perfil de personas, ¿no es cierto?, que apoyan menos a la democracia, que vendrían siendo las mujeres, la gente más joven, mientras menos edad tienes, más probabilidad de que no apoyes a la democracia, y mientras menos educación tengas, mientras más pertenezcas a la clase baja, o a la clase media baja, más probabilidad hay de que no apoyes a la democracia. El perfil del no democrático es una persona con bajo nivel de educación, baja edad, y más probablemente mujer que hombre. En términos generales, ¿cómo se explica esta caída generalizada de apoyo a la democracia en la región, cuando los países con las peores crisis económicas son todo lo contrario? Son dictaduras, como en Venezuela. ¿Cómo se explica esto? Mira, la democracia empieza a caer en América Latina a partir del año 2010, cuando después de la vuelta de la crisis del subprime, que produjo la caída, ¿no es cierto?, de las bolsas en el mundo, se empiezan a producir protestas. La década del año 2010 es una década de protestas, y esas protestas traen consigo baja aprobación de gobierno, y una lenta caída, que nosotros llamamos la caída de la diabetes, ¿no es cierto?, porque era un punto, dos puntos cada año, pero durante toda la década bajó de encima del 60% al 49% que estamos hoy. Es decir, no hubo en ningún momento una caída abrupta en que los analistas dijeran se desplomó la democracia. No, la democracia se va deteriorando uno a uno, y llega al momento de la prepandemia con un 48% de apoyo. Y durante la pandemia, en el año 20, sorprendentemente, no sigue cayendo. Y esa es la gran pregunta, ¿por qué no siguió cayendo la democracia? La interpretación que nosotros tenemos es que no cayó porque los ciudadanos no culparon a la democracia de la crisis de la pandemia. A pesar de que le cargan a la democracia muchas crisis y muchos defectos y muchos problemas, el problema de la pandemia no se lo cargaron a la democracia. ¿Cuáles son los problemas que más preocupan a los latinoamericanos? ¿Es la crisis económica, la violencia, la corrupción? ¿Cuál es el principal problema que preocupa a la gente? Bueno, yo diría que a estas alturas es un paquete bastante gordo de problemas, ¿no es cierto? La pandemia lo que trae es que los ciudadanos latinoamericanos miran el mundo a través de su smartphone. En la pantalla de su teléfono ellos ven cómo viven las otras sociedades, cómo vivieron la crisis y qué hicieron los estados por esas crisis. Y se preguntan, bueno, ¿y por qué yo no? Entonces, hoy día, la comparativa del ciudadano latinoamericano no es su propio país. Tampoco es el país del lado que a lo mejor conocen, sino que es aquel país del primer mundo que se vio en las pantallas cómo reaccionaba frente a la crisis. Y dice, yo quiero llegar para allá. Entonces, la expectativa aumentó mientras los gobiernos siguen respondiendo más o menos de la misma manera. Es por eso que hemos visto muchas alternancias en las elecciones últimas que han tenido lugar en América Latina y lo más probable es que sigamos viendo alternancias. Lo vimos recién en las elecciones en Argentina, donde el gobierno de turno, en cierto, perdió el 10% de los votos, en una elección intermedia, que era una primaria, y vamos a seguir viéndolo, independiente si ese gobierno es de izquierda o es de derecha. La alternancia es muy probable que se produzca. Finalmente, Marta, ¿alguna sorpresa? ¿Algo que te sorprendió? Bueno, mira, yo creo que lo más sorprendente es que a pesar de que solamente el 5% de los latinoamericanos dicen que la democracia es plena en su país, y a pesar de que estamos en los niveles más bajos de satisfacción de la democracia, nada más que un 25% de los latinoamericanos están satisfechos con la democracia, hay una demanda de democracia. La gente quiere libertad, la gente quiere garantías sociales y la gente quiere votar y quiere que los países sean democráticos. Ahora, eso no significa que se van a comprar la democracia que está mal instalada en sus países, ¿no? Yo creo que la demanda la democracia va a producir, puede producir quiebres y puede producir populismos y puede producir autocracias antes que lleguemos a la democracia. Es el fin de una época y el comienzo de otra. Los latinoamericanos hoy día no están dispuestos a quedarse con algo más malo o algo menos malo, ¿no es cierto? Lo que quieren hoy día es llegar a un sistema democrático propiamente. Muchísimas gracias, Marta Lagos. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a hablar con el director de la encuesta sobre la pobreza en Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Una nueva encuesta sobre la pobreza en Venezuela reveló que un 94.5% de los venezolanos, casi un 95%, viven en condiciones de pobreza. ¿Escucharon bien? Casi el 95% en el país con mayores reservas de petróleo del mundo. La encuesta nacional de condiciones de vida 2021 fue coordinada por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, una universidad privada que entrevistó a cerca de 14.000 familias en Venezuela. Tenemos con nosotros al director de la encuesta, el sociólogo Luis Pedro España. Profesor España, desde Caracas, muchas gracias por estar con nosotros. Las cifras de la encuesta de ustedes son aterradoras, casi el 95% de pobreza. Acá va la pregunta, ¿cómo miden ustedes la pobreza? ¿La miden igual que el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales o usan otro criterio? No, sí, la medimos igual que los organismos multilaterales. La cifra a la que te referiste fue específicamente línea de pobreza y también utilizamos otros métodos que no solamente consideran el ingreso, que es lo que considera la línea de pobreza, sino también otras dimensiones de la calidad de vida de las personas, como es la educación, el nivel de ocupación, las características de la vivienda, los servicios, etcétera. Por ejemplo, comparaciones internacionales. Ese nivel de pobreza compara con países del sub-Hasaria, de todo el área digamos del cuerno de África, por ejemplo, pero evidentemente quien conoce a Venezuela sabe que Venezuela no tiene esos estándares de vida. Tiene unos estándares de vida, digamos, ya que hay muchísima más infraestructura, hay muchísimo, digamos, mayor nivel, digamos, de cultura democrática, por ejemplo, pero, sin embargo, la inmensa crisis en la que ha estado el país en los últimos siete años hace que tengamos en esta cifra específica de pobreza de ingresos similar a países de África, países de Centroamérica. A ver, para asegurarme que entendí bien, estamos hablando de la misma comparación de ingresos que usa el Banco Mundial para medir la pobreza en todo el mundo, la misma. Es la misma. Hay una línea de pobreza, Andrés, que se llama la línea internacional que es 1.9 dólares por persona al día. Cualquier hogar que tenga un ingreso inferior a 1.9 dólares por persona al día está en condición de pobreza extrema. Y dos veces ese nivel en condición de pobreza relativa o pobreza total. Ustedes dicen 95%, casi 95%. El gobierno de Venezuela dijo a principios de este año que la pobreza es de solo un 17%. Entonces, ¿cómo puede haber tanta diferencia entre el 17% que dice el gobierno y el casi 95% que dicen ustedes? Yo eso no te lo puedo responder, Andrés, porque sencillamente no conozco la fuente de esa información. Yo sí recuerdo que en su momento el rector de mi universidad el padre José Virtuoso también dijo que la cifra le sorprendía mucho y digamos que no hubo mayor reacción. ¿La cifra del gobierno? Por supuesto. Otro dato que dan ustedes en esta encuesta de casi 14.000 personas es que solo el 50% de los venezolanos en edad laboral están trabajando. ¿Cómo es eso? Sí, es uno de los cambios más importantes que ha ocurrido en los últimos cuatro años y es el aumento de la inactividad. Es decir, las personas han perdido como la esperanza de conseguir empleo o de conseguir un empleo que le genere una remuneración digamos suficiente o al menos mayor al costo de oportunidad que le significa ir a trabajar. Eso se llama el desempleo desalentado y nosotros tenemos entre condición de desempleo desalentado personas que perdieron la esperanza de conseguir un empleo personas que trabajan muy pocas horas a la semana 15 horas a la semana solamente mujeres con niños o con personas de la tercera edad que tienen que cuidar en su hogar más las personas que están en desempleo abierto todo eso suma 8 millones de personas. Por eso que nosotros decimos que cuando tenemos una población económicamente activa es decir el total de personas que podrían que están en esa posibilidad de entre 15 y 65 años que son más de 20 millones de personas de esos 8 millones están en una condición de inactividad y de esos 8 millones que están en condición de inactividad más de la mitad quisieran trabajar lo que pasa es o que perdieron la esperanza de conseguir un trabajo o no lo pueden hacer porque tienen que cuidar y en Venezuela no hay sistemas digamos de cuido de personas de la tercera edad o niños pequeños o personas que evidentemente están desempleadas entonces ese es quizás el factor más importante porque y tú te preguntarás bueno y por qué hay tantas personas en condición de inactividad la respuesta es muy simple esto es un país que tiene 7 años en recesión que la crisis económica es muy profunda que se han cerrado una inmensa cantidad de establecimientos de comercio de empresas de industria el propio sector público ha estado expulsando porque les pagan muy poco y entonces las personas renuncian a sus trabajos entonces es un país que no tiene oportunidades y por eso el venezolano que tiene capacidades está migrando y está migrando para buscar en otros países las oportunidades que en el país que en Venezuela no existen volvamos a la pobreza esta cifra de casi el 95% de gente que vive en la pobreza en el país ¿cómo compara con lo que era Venezuela hace 5, 10 o 20 o 25 años? ¿en qué otros momentos han habido unos picos de pobreza muy importantes? por ejemplo año 89 la pobreza llegó a 70% año 1989 me refiero obviamente que fue con el primer ajuste macroeconómico en la época donde en América Latina en la década de los 80 se hacían ajustes macroeconómicos que llamaban neoliberales etc después en el año 96 llegamos a casi 80% de pobreza también producto de un ajuste económico ¿cuál es la particularidad nueva lo que tenemos hoy? lo que tenemos hoy es que llevamos con 8 años en ese pico estamos subiendo desde un 70% en el 2014 de pobreza y después nos montamos en 80 90 y llevamos los últimos 4 años en un nivel de pobreza total de 94 o 95% profesor España muchísimas gracias tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a tener con nosotros al periodista estrella Fernando del Rincón que acaba de publicar un libro no se vayan nos volvemos gracias por seguir con nosotros es un placer tener con nosotros al periodista estrella Fernando del Rincón ustedes lo conocen muy bien es el conductor de conclusiones que sale todas las noches en CNN en español es ganador del premio Emmy fue descrito por la revista People en Español como el mejor presentador de noticias de la televisión en español en Estados Unidos acabo de sacar un libro de memorias y reflexiones personales llamado Del Rincón a los Medios y además de todo es muy buena gente Fernando gracias por estar con nosotros Andrés gracias a ti por la presentación por tus palabras y por pensar que soy buena gente al menos al menos contigo sí nos llevamos muy bien y te agradezco mucho el espacio así es es un placer tenernos Fernando cuéntame por qué escribiste este libro sabes que Andrés que era un sueño que tuve toda la vida desde hace muchos años te soy honesto esto se empezó a escribir hace como 10 años finalmente la pandemia me sentó y me obligó a terminarlo era un compromiso conmigo creo que también tácitamente un compromiso con mi madre ella es una lectora empedernida bueno los dos mi padre mi madre pero creo que mi madre tenía mucha ilusión de esto y completé varias metas a las que no había llegado el escribir un libro para mí era muy importante el hacerlo para mi madre también era muy importante pero sobre todo para compartir un poco lo que ha pasado antes de llegar hasta donde estoy porque la gente piensa que llegamos así nada más por suerte que nacimos con charola de plata y pues no es así quería dejar un legado y que vean que por más absurdo que pueda parecer el origen de tu vida profesional a veces se logran las metas cuando tienes las ganas de hacerlo te escuché decir que en tu página de Facebook que ese es el primero de tres libros que te traes bajo el poncho es una trilogía porque esto es del rincón que es mi apellido pero además del rincón en Chiapas un estado fronterizo con Guatemala en México donde es el lugar menos indicado para hacer una carrera en medios de comunicación punto y se acabó y de ahí es que salgo entonces de ese rincón a cuando logro una posición a nivel nacional ahí termina el primero después viene el estrellato en México cuando ya trabajo en televisores nacionales tevasteca y televisa con dos programas que fueron fenómeno social impresionante en México y noticieros televisa y el tercero es ya mi llegada a los Estados Unidos que es otra historia completamente casi arrancando de cero son diferentes etapas de reinvención cada una Andrés con muchos errores y aciertos el camino tú lo sabes en esta industria no es fácil y pensé que era necesario separarlos de no ser nadie a tener una oportunidad de llegar a ser una gran estrella en mi país de salir de mi país y llegar a otro país donde prácticamente no era nadie otra vez y volvé a reconstruirme me llamó mucho la atención Fernando leyendo el libro que tu nombre original era Fernando López del Rincón ¿qué pasó con el López en el camino? pero no es el original no me digas que era porque mi padre se va a enojar con nosotros sabes que un productor que quiero muchísimo es el que me descubre para nivel nacional Federico Wilkins es cubano cuando por fin me contrata y me dice en su oficina ¿cómo te llamas? le digo Fernando López del Rincón se me queda viendo con una cara muy seria y me dice no, 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 López no, todo el mundo es López te vamos a quitar López y te vamos a dejar Fernando del Rincón y pues en ese momento yo ni lo cuestioné le dije como tú quieras y al día de hoy soy Fernando del Rincón algo que mi padre entre broma y broma me reclama seguido para serte honesto y tú cuentas tú cuentas Fernando que en un momento dado de cuando eras joven te querían contratar o tuviste ahí una posibilidad de convertirte en actor o modelo o algo así ¿cómo fue eso? ¿y por qué dijiste que no? Andrés es la pinta desgraciadamente por ya sabes este tema de los ojos azules y la apariencia que tenía y todo pues me veían muchos me ubicaban en telenovelas tuve incluso oferta importante de Carla Estrada para una novela en donde estaba Lucero me acuerdo perfectamente pero yo les decía yo no soy actor la actriz porque mi madre es actriz la actriz es mi madre mis hermanos estaban estudiando actuación yo soy periodista olvídense de la pinta déjenme demostrar que lo soy y afortunadamente en esa época Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez me dieron la oportunidad y ellos tuvieron que interceder y decir a ver no toquen a Fernando no lo vamos a meter en novelas creemos que tiene el potencial me dieron la oportunidad y lo demostré a final de cuentas y me salvé no hubiera actuado tengo mucho respeto para la actuación me parece muy difícil no creo que podría hacerlo nunca pero era más por la apariencia Andrés que en algún momento se convirtió en un dolor de cabeza hasta que logré ganar las credenciales como periodista Fernando quédate con nosotros tenemos que ir a un corte cuando volvamos seguimos contigo no se vayan ya volvemos gracias por seguir con nosotros estamos hablando con Fernando de Rincón el periodista estrella que conduce el programa Conclusiones que sale todas las noches en CNN en español ganador del premio Emmy descrito por la revista People en español como el mejor presentador de noticias de la televisión en español de Estados Unidos y como les contaba en el blog anterior acabo de sacar este nuevo libro de reflexiones personales de su historia personal llamado Del Rincón a los Medios y además de todos estos méritos profesionales Fernando y esto lo saben pocos es un gran tenista tan bueno que me ofrecí una vez jugar un partido y le dije ni loco Fernando tú compites en torneos de tenis bastante serio ¿verdad? Bueno, trato Andrés yo hubiese preferido ser tenista profesional que periodista y bueno es mi pasión al igual que tú a ti te encanta también el tenis juego torneos los fines de semana trato de entrenar todos los días y qué bueno que soy periodista porque si no me moría de hambre como tenista profesional pero nos va bien nos va bien estoy en buena categoría y sobre todo es un disfrute enorme Pero estás compitiendo en torneos en serio ¿verdad? Sí, sí estoy registrado en la USTA que es la asociación de tenistas de Estados Unidos juego categoría 4.0 estoy rankeado en este momento a nivel estatal en número 4 y a nivel nacional en número 24 en la última vez que vi los resultados así que sí lo tomo en serio le he hecho ganas Número 4 en la Florida uno de los estados más tenistas de Estados Unidos ¡Wow! Sí, sí, sí en mi categoría Y se viene y se viene a no jugar contigo Fernando volvamos a tu libro tú cuentas de los principios sobre los principios de tu carrera profesional ahora mirando para atrás ¿qué aprendiste? ¿qué le dirías a un joven de Chiapas como eras tú que sueña con ser una estrella del rock del periodismo como tú hablas en el libro un rockstar del periodismo ¿qué le dirías a un joven en Chiapas que quisiera hacer la carrera que hiciste tú? Le diría que el camino no va a ser fácil que posiblemente va a ser muy doloroso que va a tener que sacrificar muchas cosas que va a tener que hacer oídos sordos a quienes le digan que no va a poder llegar que es imposible pero que lo tiene que seguir intentando que tiene que seguir luchando porque va a llegar no importa la cantidad de obstáculos que te puedes caer pero te tienes que levantar se vale caerse pero hay que levantarse de nuevo esta historia pues no tiene mayor diferencia que la de muchos otros creo que puede ser una guía porque el mismo resultado que yo he obtenido lo puede obtener cualquiera siempre y cuando estés dispuesto a llorar a sangrar y a sacrificar cuánto estás dispuesto a dar de ti para llegar esto que hago hoy yo nunca me lo imaginé nunca llegué a estar hasta aquí a hablarle a todo un continente Andrés nunca lo soñé como tal y como lo digo la vida me trajo hasta aquí pero pero fue a base de esfuerzo y de trabajo nada me lo regalaron En tu libro Fernando dejas traslucir una crítica a los medios obviamente no somos perfectos pero ¿qué crees que estamos haciendo mal en los medios hoy en día? Sabes que al menos en la televisión hay y no te digo que en todas las cadenas pero mayormente en las cadenas de entretenimiento hay un gran problema de fondo cuando se trata de cuidar la apariencia y no las capacidades o el profesionalismo de una persona hay grandes grandes periodistas que no tienen un espacio en la televisión porque su apariencia no es tan agradable como la de una persona con cierto estereotipo me parece que es un gravísimo error me ha tocado ver otras televisoras por ejemplo en Alemania en donde ya han superado esto ya la imagen para aparecer en un medio electrónico como la televisión ya no es fundamental buscan el fondo y creo que en los medios hispanos seguimos con esta mala costumbre de poner por encima del fondo las capacidades profesionales de una persona la imagen y a veces tenemos gente muy inútil al aire pero muy bonita y me parece que es lo que estamos haciendo mal Fernando el rincón me quedé con mil preguntas pero la gente lo va a poder leer en tu libro del rincón a los medios muchísimas gracias por estar con nosotros mucha suerte con el libro está también en digital ¿verdad? si está en digital está en audiolibro el audiolibro está grabado por mi también son 10 horas y 12 minutos de audio digital y el impreso pero yo nada más rápido te digo oye Andrés eres un fenómeno eres un fenómeno gracias por haberme invitado te aprecio mucho de verdad para mí estar contigo es un honor muchas gracias muchísimas gracias Fernando tenemos que ir a un corte cuando volvamos mi opinión sobre los temas que tocamos hoy no se vayan ya volvemos muchas gracias por seguir con nosotros mi opinión sobre los temas que tocamos hoy yo me quedé aterrado con los resultados que escuchamos hoy de la encuesta sobre la democracia en América Latina hecha en base en entrevistas de cerca de 20.000 personas en 18 países de la región según esta nueva encuesta del latinobarómetro el apoyo a la democracia en América Latina cayó a su cifra más baja en más de 25 años solo un 49% de los latinoamericanos menos de la mitad están de acuerdo con la idea de que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno en algunos países como México y Colombia la cifra es todavía menor solo un 43% de la gente dice que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno a mí me parece terrible como decía recién aterrador escalofriante ¿por qué? porque se está perdiendo la memoria histórica de lo que han sido las dictaduras de derecha en los años 70's y se ha perdido la capacidad de asombro por lo que son hoy las dictaduras de izquierda en el continente en el primer caso mucha gente que ha vivido toda su vida en libertad están desconformes claro con lo que ven con la realidad y creen que puede haber tal cosa como populistas buenos o que hay tal cosa como dictadores buenos y miren si hay una cosa que aprendí en varias décadas de entrevistar a presidentes y escribir sobre los países es que no hay tal cosa como un dictador bueno muchos opositores a las dictaduras de Cuba o de Venezuela dicen acá lo que necesitamos es un Pinochet no porque reemplazar a un dictador de izquierda por uno de derecha o viceversa lo único que hace es crear una nueva reacción contraria un nuevo ciclo de violencia más subida de capitales más pobreza porque nadie quiere invertir en países con conflictos sociales y violencia política yo me fui de Argentina en 1976 cuando se amaba una dictadura militar de derecha me fui a estudiar a Estados Unidos y a los pocos años ya como periodista me tocó ir a Cuba varias veces y cuando empecé a conocer cada vez más aquello de cerca cambié totalmente mi forma de pensar llegué a la conclusión de que la gran dicotomía de hoy no es entre derecha e izquierda sino entre democracias y dictaduras llegué a la conclusión de que los países del mundo que mejor funcionan no son los países que tienen hombres fuertes sino los que tienen instituciones fuertes termino con esto ¿saben ustedes qué país salió como uno en que la gente más apoya a la democracia en esta nueva encuesta regional de la que hablábamos hoy? Venezuela casi el 70% de los venezolanos dijeron que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno mucho más que en casi todo el resto de la región ¿y por qué? ¿por qué quieren tanto a la democracia de los venezolanos? obvio porque no la tienen porque se han dado cuenta que cuando no hay democracia cuando no hay controles cuando no hay un sistema de pesos y contrapesos por más mal que funcione hay terreno mucho más fértil para la corrupción y para todo tipo de arbitrariedades que termina haciendo colapsar a un país por eso no se dejen tentar por los populistas no se dejen tentar por los dictadores como lo escuché decir una vez a Carlos Alberto Montaner los países que mejor funcionan son aquellos en que la gente no sabe cómo se llaman sus presidentes ustedes saben cómo se llama el presidente de Suiza o de Suecia no se preocupen yo tampoco los países que funcionan son los que tienen instituciones fuertes no los que tienen hombres fuertes bueno se nos acabó el tiempo los dejo con esa reflexión los invito como siempre a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com si se registran ahí les vamos a mandar mis columnas y mis programas por email y visiten mi página de Twitter openheimer.com mi página de Facebook andresopenheimer y mi cuenta de Instagram andresopenheimeroficial gracias por habernos acompañado hasta la semana próxima openheimer presenta llega a usted por cortesía de arcos dorados somos UADE la universidad argentina que educa con pasión hace más de 58 años UADE una gran universidad en el Banco Opel de Pedro el préstamo digital se obtiene a través de un sencillo SMS Banco Opel el banco que quiero a mi manera ¿sabías que según un estudio de la universidad de Oxford casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? la inteligencia artificial llegó para quedarse ¿cómo te va a afectar la automatización? ¿cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro Sálvese quien pueda y no te quedes atrás encuéntralo en librerías